En un reclamo permanente de vecinos y automovilistas, se había transformado el mal estado en que se encuentra desde hace años una famosa vía santacruzana. Gracias a la gestión de su alcalde, Julian Arevalo, estableció el corte total de la calle Ramón Sanfurgo, entre las calles Rafael Casanova y JJ Carvacho, debido a los trabajos de mejoramiento que se comenzarán a desarrollar en la arteria antes mencionada por el municipio. Queremos solicitar a la comunidad mayor comprensión. Este es un trabajo que es progreso para la comuna. Esto es una ayuda grande para nuestra comunidad, para los automovilistas sobre todo. Esperamos que los trabajos deberían demorar aproximadamente no más de tres semanas. Esperamos que eso sea el tiempo máximo. Todos los buses, digamos, que van camino hacia Santiago, saldrían por terminal de buses, calle Drago de Tit, 21 de Mayo o Higgins, para tomar Gonzalo Bulnes e ingresar a través de Gonzalo Bulnes a la avenida Rapsuli. La locomoción colectiva menor, que se dirija hacia el sur, hacia Chépica, Ateno, Curicó, saldrá por calle Rafael Casanova, Plaza de Armas, Onlandi, JJ Carvacho y retomaría calle Ramón Sanfurgo. Camiones se desvió en el sector de La Patagüilla para ingresar a la carretera Raúl de Ramón por el sector de La Granja y también los camiones que no respeten este desvío de tránsito por el sector de La Patagüilla tendrán que desviarse por calle O'Higgins para no ingresar por calle Ramón Sanfurgo. De esta manera queda prohibido a partir de esta semana el tránsito por la arteria señalada, así como también el estacionamiento de todo tipo de vehículos en el perímetro mencionado hasta que concluya las obras de mejoramiento que se proyectan. Finalmente, cabe señalar que carabineros e inspectores municipales velarán por el fiel cumplimiento de este decreto, razón por la cual se cursarán las infracciones correspondientes a quienes no respeten las instrucciones dadas.